Armando Contreras fue víctima de robo en el barrio Bermejal cuando prestaba su servicio como mototrabajador y sus dos pasajeros resultaron ser delincuentes, quienes en complicidad con otros jóvenes lo intimidaron y le robaron su motocicleta y todas sus pertenencias. Ellos me agarraron una carrera en la bomba de Amazonia, me dijeron que les hicieron una carrera vía Bermejal. Yo normal, como mi trabajo, los llevo y cuando llegamos al punto ellos me dijeron pare aquí y me colocaron una cuchilla en la espalda y el otro se bajó, el que iba atrás me colocó una pistola en la cabeza. Cuando veo que sale otro del lado delante con un machete, cuando más atrás sale otro. Entonces entre los cuatro me bajaron en la moto y me robaron todo lo que tenía, teléfonos, papeles y la plata. Luego de esta situación se dirigió a las autoridades para interponer la respectiva denuncia, pero allí se llevó otra gran sorpresa. Eran como las 12 y 45 más o menos, que no me podían recibir denuncia porque era hora de almuerzo y yo estaba almorzando y que esa hora se respetaba, que yo no sé qué, bueno, me salió con ese cuento. Y de ahí me dijeron que pasara a las 3 de la tarde. Fui a las 3 de la tarde, me dijeron que no, que no me podían agarrar el caso en este momento, que porque tenían unas capturas, otras denuncias y estaban muy ocupados. Me dijeron que fuera el domingo a las 8 de la mañana. Fui, tampoco me han querido recibir el denuncio. Mire, es el día de hoy y todavía no me han querido recibir el denuncio. La motocicleta que le hurtaron los delincuentes y la cual es su herramienta para su sustento diario es una eco de luz color negro con rojo de placa IEP45B y espera que la ciudadanía que logre obtener información sobre su vehículo se comunique al número de celular 316-615-5518. La motocicleta que le hurtaron los delincuentes y los delincuentes y los delincuentes y los delincuentes.